Música Desde Mazatlán, Sinaloa, Carlos del Chabaco Chávez Compartan esta transmisión en vivo y en directo Los encontramos en la comida Reunión de medios de comunicación a nivel nacional e internacional Donde Banda del Recodo Celebra, festeja 80 años de su fundación Agradezco públicamente las atenciones de mi compadre, de mi amigo De la familia Elisárraga Para su servidor Desde el puerto de Mazatlán, Sinaloa, Carlos del Chabaco Chávez Compartan esta transmisión en vivo y en directo Saludos a todos y cada uno de ustedes Me siento feliz, contento Le doy gracias a la vida Le doy gracias a Dios Le doy gracias a mi familia A mis pocos amigos A mis colegas de la radio, la televisión, la prensa Que me dan su amistad, su cariño Y después de 15 años los vuelvo a reencontrar a algunos Otros se nos adelantaron en el camino Pero desde aquí yo los recuerdo Los admiro, los respeto A ustedes que no me conocen También muchas gracias por seguirme en mis redes sociales Día a día Hoy, repito Es un día emocionante Un día de fiesta Mañana es el evento Tucanes encabezando Remy Valizuela Travora Yala Edith Márquez Que está aquí En plena entrevista Para las cadenas nacionales En fin Compañeros, empresarios De todo el mundo Con permiso Estamos aquí haciendo la nota de campo Compartan esta transmisión En vivo Mi compadre Joel Que me platica con todos Y cada uno Y todos los conocidos Antonio Silva Que es un tipazo Después de tantos años Este señor que empezó desde abajo Entregando los discos Don Germán Lizárraga aquí Saludando a la gente ¿Qué está Germán? Esta fuerte Aquí estamos Nosotros en la nota Aquí está Giovanni Giovanni Estamos aquí VIP Algunos Acá está la chicuela Comiendo En fin Es un día Gigantesco Acá está Miguel Ramírez Que fue uno de los grandes promotores De la banda de recodo Lo decía Antonio Silva En fin Gente del medio De la comunicación La gente del disco Que se da cita Aquí está Gaby Que venimos a su boda Con Joel Junto a saludarte Gaby Carlos de Chocaco Chávez Mi compadre Joel Aquí está Gabriela Junto a saludarle Gabriela La esposa de mi Compadre Joel De mi hija La chulada Acá está Acá está Luis Márquez Haciendo Haciendo entrevistas Adiós En fin Algo Para la historia Estamos Gente profesional Del medio De la comunicación A nivel internacional A nivel Mundial Acá está Joel Haciendo Joel Haciendo En fin Gracias Diosito Por tantas bendiciones Estoy en la playa Estoy aquí Disfrutando Este momento De una gente Importante Gente Que algunos De ustedes No conocen ¿Verdad? Para mí sí Porque repito Llevo en esto Más de 35 años El 8 de agosto Cumplo 50 años De vida Pero más de 35 años En el periodismo He luchado Piedra con piedra Envidias con envidias Y que Diosito Me ha dado La fortaleza De seguir adelante Que en su momento Que en su momento Este He querido Clauicar He querido Ya Apartarme De todo esto Ya que las nuevas Juventudes Empujan Pero esas nuevas Juventudes También Pues Les falta Mema Les falta Cabeza Les falta Más Estudios Yo no quiero decir Que soy chingón ¿Verdad? Pero Por eso Todavía Le pido a Dios Más oportunidad De vida Acá se unen Poncho En esta entrevista Momentos Felices De la vida Todos tomamos De la foto Todos Lentos Acá está Un grande De los empresarios De Chicago El señor Hernández Acá vamos Con Iván Allá está Miguel Garza Allá está Yacid Yacid Benítez Oso de Dali En fin Gracias Diosito Santo Por Esta oportunidad No soy Presumido Ni nada Pero Me da Un nudo En la garganta Esta es la verdad Roberto Te conocí Con tu señora madre Le recuerdo Luego Con los humildes Miguel El líder Encargado De la pista Triunfo Triunfando Con los humildes Un gusto Un gusto enorme Y Mi respeto Padre De su señor Padre Aquí estamos Siempre apoyando Ya sabes Dios te bendiga Siempre Que diga los éxitos Con tu revista Te admiro Te admiro Gracias 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 Gente De la industria Del disco Acá está Doña Chuyita Lizárraga Doña Chuyita Que es La mera jefa Del joven Ocho Chuyita 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 ¿Cómo está? Gracias 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 Es la dueña La viuda De Triunfando La mera Jefa De la mera El recodo Que ella Nos hizo el honor De invitarnos A esta Celebración Que Es histórica 80 años Que ella Más Pero no Es una Másica Constante Vete De los medios De todas partes De Estados Unidos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos Aquí de la orden ¿Y dónde nos visitas? Para la gente Que no te conoce Si no tiene Radiolobos El año Todo el parapuerto De los niños Aquí andamos Gracias Un gusto Deje que Conocerse esta vez Estamos a la orden Pero siempre Gracias ¡Viva! ¿Está visto? ¿Está visto? ¿Está visto? ¿Está visto? ¿Eh? Ya se la sabe Gracias Radiolobos Para la foto Para Chirita En vivo y en directo Desde Mazatlán En vivo y en directo ¡Gracias! ¡Vamos Recovo! 80 años Haciendo Historia Acá está el nuevo El nuevo Recovo El de Podillo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hermosillo ¿Cómo estás? Estamos en la parte De los recuerdos De nosotros Provecho Saludos a tu gente Hermosillo A los autómitos 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 De las nuevas generaciones De la banda El Recovo Gracias mi amigo Oscar ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? Aquí después de un tiempo Aquí estamos Apoyando Apoyando Chávez a la banda Nunca se ha dejado Chamaco Chávez Si no hubieras venido Te ponemos pasta Cabrón Te da un gusto Porque sigues de la banda Eres uno De los unidades De estos ¿Qué te da aquí? Pues ya tenemos 22 La banda Aquí te tienes Que es un milagro Aquí ya Eres uno suyo Aquí lo que estás 90 también Por eso aquí 80, 90 Más no 60, 60 80 Ahí está el 90 Ahí está Un club arriba Vigilando Te quiero matar La bendición Oye este ¿Cómo quieres ir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hemos hecho buenas canciones Hay más poquitas Ojalá de la tuya Saca otra canciones Que te ruedas Que te quiera O sea Que más quisiera Una buena Una buena Mucho me vuelve Hace chapas Por sangre Saluda Hola Buenas tardes Saludos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás mi gordito? Querido ¿Culo? ¿Todo bien? ¿Balú? Es el blanquita Hermana de gordito Preciado Que lo queremos Desde hace cinco ¿Tú bailas? Muy bien Ya te lo digas Igualmente Pero Balúga vive Pero tú vive antes Gracias Carlos Chabaco ¿Sabes? Ella es la hermana De cuero preciado Y como te digo Estamos aquí En vivo y en directo Gracias Estamos en vivo Y en directo Para todos De costa a costa De frontera A frontera Y ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Esto Más que Estar con los medios De comunicación Es una convivencia De amigos De todos Que estamos aquí Somos amigos La atención La atención Ha sido de primera Eso Qué bueno Que le ha pasado Buena comida ¿Cuánto compre? Ah, no Le estamos Le gusta 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 Cinco minutos Feliz de ver Los colegas Y desde luego De la música De doctor Feliz Herrera Y De la música De la música De la música De la música Tiene mi compañero Mario Para que lo salude ¿Eh? ¿Eh? Y viene La corajada Y invitado Especiales Gracias Gracias Estamos en vivo Y en directo Fíjate Una persona Que lo conocí Hace tiempo Y es mi tocayo Carlos Enrique Chávez Pero antes Lo conviene Porque Él es Carlos Enrique Chávez Porque le ponía Carlos Chávez Pero yo soy Carlos Chávez Entonces Este Después De tanto tiempo No lo saludaba Que trabajó Por muchos años Para En Levilla Espectáculos Entonces Este Que leo Lo voy a Lo voy a saludar Lo voy a saludar Ahorita saludo A todos los que están Aquí conectados ¡Cocayo! A mi bebé ¿Cómo estás? Mucho para dudarte Gracias Yo te bendiga Aquí está Presente Hola Jefa de todas las bandas La banda El Recodo Acá está mi compa Carolina Pelinos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que leo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Camacos Qué bárbaro ¿Cómo te sientes? Estoy aquí Me siento muy bien Contenta Feliz Emocionada y me está marcando que lo hizo mañana contigo a ver cómo significa el programa, eh ya está yo te lo diga y los invitamos a ver el viernes primero de marzo seguimos con más música que se llama el borrego se cayó al pasar por el panteón de abuicena vamos a pegar un cachetito nadie se lo quiere comer yo me lo quito yo voy a estar esperando que nadie se lo coma pues yo me lo como ¿qué te lo hago tú mía? no espérate ya me dié tuyo mano eh, ya te mía chécatelo, ahí te lo doy vamos aquí por el otro cachetito aguantame no, pues lo dejaron yo me lo como no, lo quiero comer no, lo quiero comer ¡Adiós, Madre! ¡Se cayó el pastel para que vean que estamos en vivo! ¡Alguien me lo toco! ¡Que le iba a llevar el mago! ¡Vamos! ¡Se cayó tu pastel! ¡Alejandro, saludos! ¡Vuelvemos, Jorge! ¡Saludos! ¡Ramón Vega! ¡Efe de retería de Felipe, Alejandro, Martín, Ernesto, José, Mario, Daniel! ¡Estamos en vivo aquí en directo! ¡Ah, acá está! ¡Otro de las personas fundamentales que queremos saludar el día de hoy! ¡Es el Sammy de Pedro Rojo! ¡Joder, Jorge! ¡Joder, Jorge! ¡Danida! ¡Dani! ¿Cuál es de qué? Mi respeto para ti, pero ¡Nosotros! ¡Sigue el fin! ¿Ok? ¡Adiós! ¡A todos! ¡Los que están aquí presentes! ¡El día de hoy! ¡De Berlusillo, Manuela, México! ¡Lo con la tuya! ¡Eso es de la tuya que no haya avanzado! ¡Eso es más grande! ¡Alguna! ¡Es un bonito! ¡Eso es el sexto! ¡Está todo en día! ¡Oye! ¿Dónde quedé? 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 ¡ SENTE! ¡Dónde quedé! ¿Dónde quedé lo que quedaron... ¡Dónde quedé! ¡A todos aquí, presentes, en el puerto de Bajucana! ¡Aquí en el Congajero! ¡Al 100% no! ¡A crunches, en el Congajero! ¡Al 100% no! Nos iremos en mesa de río Nosotros vamos a encontrar y ocupados Para nosotros vamos a encontrar y nosotras Para nosotros vamos a encontrar y nosotras Querían ganar a mis amigos, querían ganar de comerse el pastel y el plan Les espero, ahorita les pedí otro ¡Soy un poco, queridos, un buen día, queridos! Les recordamos a todos ustedes que somos bien contentos de ser esta tarde con todos ustedes Y el pastel, pero fíjate que aquí los compañeros de la mesa Este, agarraron el pastel Pero, lo que no saben es que me metieron las patas Porque ya andaba haciendo las entrevistas, ¿no? Pero ahorita me van a tener un plan para mí solito Porque, tú sabes, somos VIP ¿Por qué no se puede quedar? A ver, a ver, a ver, 8 jueves Mira, para que vean el nombre Roberto Ese es el circle, perfecto ¡O flemanos! Ayúdanes... A ver, vean, o koté ¿Qué pasa? A ver, lo que han traído ¡Gracias!